Se cumplió en la cancha de la libertad el cuarto torneo navideño de softball. Varios son los equipos a enfrentarse en esta disciplina deportiva. Jaguares, Puma, 20 de Enero, Los Pinos, Mustang, Astros y Elegidos son los siete equipos quienes participan y se enfrentan en busca de obtener el premio mayor. Están participando siete equipos. El torneo está fluyendo de buena manera y prácticamente el campeonato está parejo. Aquí para que el campeonato fluya prácticamente por igual se dice que dentro del campo de juego debe tener un jugador plus 50 y un jugador sub 20. Y también se le da participación a los jugadores de primera categoría y a los venezolanos. La participación por parte de cada uno de los equipos ha sido motivante para quienes son los encargados de estos torneos. La motivación, disciplina, responsabilidad y nivel competitivo ha sido importante para ir concluyendo este torneo. Nosotros lo tomamos como navideño porque es la época donde ya prácticamente los torneos locales han terminado y le dábamos participación de pronto a los que no jugaban durante todo el torneo. Recalcó el organizador de este torneo que se realiza con el fin de recordar los campeonatos interbarrios que se llevaban a cabo a principios de año y actualmente se puede disfrutar en esta fiesta deportiva en los siguientes horarios. Estamos jugando los viernes en las tardes, en las tarde-noche, sábados en las tardes, domingos en la mañana, en horario flexible para los jugadores también porque de todos modos hay gente que todavía está trabajando, los viernes a las seis y media, ocho y media, los sábados dos, cuatro, seis y ocho de la noche y los domingos en las mañanas nueve, once y una de la tarde. La invitación se extiende a todos los fanáticos de esta disciplina deportiva para compartir de estos últimos torneos de fin de año. ¡Gracias!